Bienvenidos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy viernes de Dermatología conversamos con la doctora Sara Vásquez, quien es médico dermatóloga, egresada del Instituto Dermatológico Dr. Huberto Bogar. Tiene una subespecialidad de medicina estética en México y su práctica privada, como es costumbre aquí los viernes, siempre tenemos profesionales de ISA, grupo dermatológico. Buenos días, doctora, bienvenida. Buenos días, muchas gracias y feliz Navidad. Feliz Navidad, así es. Bueno, y a la gente que nos escucha, recordarles, ya habíamos hecho mención al inicio de que hoy vamos a estar hablando sobre procedimientos estéticos que son más comunes que la gente se realice en estas fechas de Navidad y fin de año. Si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, se puede comunicar con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. No necesariamente tiene que hacer preguntas sobre el tema del día de hoy. Si usted tiene alguna inquietud de dermatología, alguna manchita, alguna ronchita que le salía en la piel y usted desea consultar con la doctora, pues puede aprovechar y llamarnos. La doctora siempre está aquí en la mejor disposición para poder despejar sus dudas. Doctora, ¿cuáles son esos procedimientos? Vamos a mencionarlos así de manera ligera y luego vamos a ir detallándolos en el desarrollo del programa. Muy bien, pues es un tema bastante amplio, pero vamos a tocar aquellos más comunes. Realmente esto es una época en la que sobre todo las mujeres procuran realizarse ciertos procedimientos para lucir mejor en los días festivos. Y dentro de ellos están como siempre las hidrataciones, pero también otros como la toxina botulínica y los rellenos faciales. Son los más demandados en estas épocas. Solo las mujeres, doctora, los hombres. En su mayoría, aunque siempre tenemos uno que otro, pero son menos que van solicitando los mismos. Entonces, hidratación. Hidratación, toxina botulínica, relleno con ácido hialurónico, terapias de bioestimulación para aumentar el colágeno de la piel, entre otras. Pero, ¿cómo hidratación? Porque hidratación yo cojo un vaso de agua y tomármelo. No, realmente eso es lo principal, lógicamente, tener una hidratación desde adentro. Pero hay procedimientos pues que procuran quitar esa opacidad que tiene la piel, ese aspecto cansado, esas pieles que lucen un poquito pues deshidratadas por el sol, por la continuación. Como que no durmió anoche. Como que no durmió a sí mismo, con ese aspecto pues de fatiga. Y hay pues procesos que se hacen ya a nivel de cosmiatría con ciertas sustancias que penetran a la piel y pues le dan mayor luminosidad. Así como también hay ciertos tipos de hidratación inyectados a nivel subdérmico, pues para quitar esa apariencia de pequeñas arruguitas superficiales y así pues lucir mejor durante la Navidad. ¿Qué es una piel cansada? Yo sé lo que es el sistema neurológico cansado. ¿Cómo se identifica? La piel mía, yo no dormía anoche. ¿Qué yo tengo en la piel que me dice que la piel mía está cansada? Sí. Bueno, vemos falta de turgencia. Por ejemplo, si se pellizca. ¿Qué es eso? Si pellizcamos un poquito la piel, se queda pintadito ese pellizquito porque está deshidratada. Queda plegada. Queda plegadita. También pues vemos en el área, por ejemplo, alrededor de los ojos que puede lucir un poquito más oscura. Un poquito más deshidratada. Al igual que la piel, que pierde pues su brillo natural y luce pues opaca. Hay que decir que la doctora Sara Vázquez es cirujano de la piel, de cirugía del piel. O sea que no, porque la gente confunde mucho este tema de la piel y cree que cualquier persona pueda hacer uso de estas técnicas. Y se requiere de un entrenamiento de estudios especializados como la doctora Sara Vázquez. Y por eso ella puede identificar, para mí, que soy endocrinólogo, quizás sea muy difícil manejarme con esos signos clínicos de opacidad, de deshidratación de la piel y todo eso. Y nosotros lo vemos como igual que el otro de la fonte, como algo más general. Entonces es importante que las personas también, no solamente por el tema estético, sino que vean también que es necesario también chequear su piel. Sí, así es. Pues realmente nosotros los dermatólogos nos limitamos a todo lo que es la superficie cutánea y estamos pues capacitados a hacer procedimientos que incluyan inyecciones. Sin embargo, pues ya todo lo demás no debe ser hecho por manos inexpertas. No debemos pues inyectar nuestro rostro cuando no tenemos pues una capacitación como es, por ejemplo, un execuator a nivel universitario. O sea que para poner estos medicamentos que llevan inyecciones tanto en el rostro como en cualquier parte del cuerpo. Usted debe ser médico. Debe ser médico. Debe ser médico. Nadie que no sea médico puede pues colocar inyectables a nivel facial. Importante que la gente se quede conocida. Y no llevarse del individuo que hemos bautizado aquí como la gente. Sí. Que la gente siempre recomienda. No, realmente es un momento importante. Es un individuo que siempre a él le fue bien y él cree que a los demás le van a ir bien. Doctora, a propósito de la intervención del doctor Cristian de los Santos. Si uno le dice a una, un cardiólogo por ejemplo, o una persona dice yo vine aquí al cardiólogo para hacerme el chequeo del año. O sea, hay un seguimiento, así le pasa con el neumólogo y así le pasa con una serie de especialistas. ¿De acuerdo? Sí. Desde el punto de vista de la piel como órgano, ¿cuál sería el chequeo rutinario preventivo? O si hay un chequeo rutinario preventivo que debe realizarse la persona. Pues bien, si fuera pues del tema de la estética, lo más importante como dermatólogo es identificar si hay alguna lesión premaligna o maligna. Eso sería pues un chequeo de rutina, uno A importante. Cada qué tiempo debe una persona eso. Si tenemos una vez al año, si hay alguna lesión pues que pudiera en un futuro transformarse en una malignidad. Ya todo lo que es la estética, bien sabemos, no es una enfermedad. No es una enfermedad envejecer. Sin embargo, hay personas que cada cierto tiempo pues acuden a realizarse pues ciertos procedimientos para tratar de mantener el colágeno en la piel. Ya que luego de que pasamos los 30 años, cada 5 años vamos perdiendo la mitad del colágeno que teníamos. Y se va produciendo cada vez menos colágeno. Pero eso no es una enfermedad. Envejecer es una bendición y es realmente pues parte de la vida. Pero queremos hacerlo pues por lo menos de la mejor manera posible. Doctora, llega este paciente a su consulta para estas fechas. Si le dice yo quiero estar fabulosa o fabuloso para las fiestas de Navidad o para las fiestas de fin de año. Yo quiero que usted me haga esto, me haga aquello. Pero usted como especialista, ¿cuáles cosas toma en cuenta para saber cuál es el procedimiento que debe aplicarle al paciente? Independientemente de lo que el paciente quiera hacer. Sí, pues bien. Luego de que se evalúa el paciente, siempre es importante preguntar qué quiere esa persona. O sea, uno ve y uno pues puede pues sugerir, pero uno siempre tiene que tener pendiente qué desea lograr esa persona. Y luego explicarle el tiempo que se puede tomar. ¿Por qué? Porque en esta parte pues los milagros son difíciles. A veces queremos venir hoy 23 de diciembre a tener por ejemplo unos labios con mayor volumen. Pero no olvidamos que tiene más o menos un periodo de 5 a 7 días de inflamación del área en la que se le va a colocar relleno. Entonces saber qué ocurre después del procedimiento, qué tiempo de recuperación requiere, qué efectos secundarios. Hay varios combos. Dependiendo por ejemplo de lo que se quiera realizar la persona. Por ejemplo, ah doctora, me quiero colocar una toxina botulínica porque quiero lucir con menos arrugas. Sí, pero esa toxina va a tardar para empezar a actuar unos 3 días y va a tener su máximo efecto a los 15 días. Entonces no voy a tener el efecto de un día para otro. Entonces es importante saberlo. El tiempo que requieren ver los resultados y cuáles son pues los posibles efectos secundarios que pueda tener a corto plazo. Si me va a quedar roja la cara, si voy a estar hinchada, si voy a tener algún moretoncito, etcétera. Eso hay que tenerlo pendiente. Usted se metió en un lío conmigo. Usted está diciendo que no, ¿cómo es? Él andaba googleando por ahí. Sí, sí, yo andaba googleando. ¿Por qué usted se metió en un lío conmigo? Usted acaba de decir. Usted acaba de decir que usted no tiene una varita mágica. No, no hay varitas mágicas. No, y que por lo tanto una persona que quiera modificar sus labios, eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Es decir, tiene que saber. Pero mire, 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 mire. Ay, Dios mío. Mire eso, doctora. Señora, la imagen que el doctor la afondé y está mostrando. Entonces eso fue en una sesión. Una persona que tenga los labios finos se lo puede poner así. Hay que ver en qué patio. No, pero deja que la doctora sea. A propósito de eso que dice el doctor Cristian. ¿Cómo se logra eso? Y lo que usted menciona. No, realmente ahí, esa foto que usted me enseña, pues hay una distorsión ahí. Porque normalmente se hacen aumentos que se vean naturales. Ahora bien, va a haber un periodo de inflamación. Un periodo de algunos días, tres o cinco días, que la persona va a estar inflamada. Y eso es lo que las personas deben de tener presente a la hora de realizarse un procedimiento. Que no es automático. Que debo esperar unos cuantos días para ver el resultado. Eso fue una persona que fue al médico porque decía que quería encantar a su pareja y darle un beso bien grande y apasionado. Entonces fue un dermatólogo y le puso los labios así. La impresión del doctor Cristian cuando ve la imagen que dice, ¿quién sabe en qué patio le hicieron eso? Y usted mencionaba hace un rato de que la persona que hace este tipo de procedimientos debe ser médico, debe estar capacitada. Por eso recomendamos irse al grupo dermatólogo. Por supuesto que sí. No podemos inventar con la gente. Pero nos gustaría que la doctora Sara pudiera dejarle a la gente esta información. De cuáles podrían ser las consecuencias de usted ponerse en las manos de una persona que no está capacitada para utilizar sustancias, por ejemplo, como la toxina botulínica. Bien, lo primero es que pudieran utilizarse sustancias poco conocidas o con ninguna aprobación. O sea que le podrían inyectar otra cosa que no es toxina botulínica. Un producto con una calidad que desconocemos. Entonces pudiera existir rechazo de parte de nuestro cuerpo y tener reacciones adversas como rechazo a ese producto. Eso se pudiera traducir en una inflamación desproporcionada. ¿Cómo puede el cliente tener garantía de que el producto que se le va a poner tiene la calidad necesaria? Siempre se le debe enseñar el producto. Las manos expertas. Y el producto tiene una etiqueta y la FDA tiene un listado de cuáles son los productos que están aprobados por la Federación, por ejemplo, de Estados Unidos y se puede verificar. ¿Qué debería yo como paciente observar en esa etiqueta de ese producto que me muestra el profesional? El nombre del producto, el compuesto, si está aprobado o no. O sea, eso se puede procurar y sobre todo leer el consentimiento informado. Cada vez que se hace un procedimiento, pues al paciente se le da un consentimiento informado. Y entonces en ese consentimiento, pues está todo.